Mi nombre es Santiago, estoy acá con Daisy y hoy vamos a grabar un video para el canal de mutantes y será un entrenamiento de quadriceps enfocado solamente en los quadriceps y vamos a iniciar en esta máquina con dos series parciales y pasamos a tres series de trabajo más un drop set un saludo bueno ya llevamos las tres series efectivas como se pueden dar cuenta el tiempo que ya se demora y ese es el descanso que hacemos solamente vamos a pasar ahora a un drone set no muy pesado pero con repeticiones altas vamos vamos Bueno, el segundo ejercicio que realizamos fue sentadilla libre Bueno, es el ejercicio central Siempre elegimos este ejercicio como central Porque es el que mayor demanda nos cuesta Aplicamos cargas progresivas Y no siempre podemos aplicar las cargas Y bueno, ya está casi lista Pero bueno, apenas estamos calentando De aquí vamos a pasar a la jaca o prensa Vamos a ver Vamos Gracias 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 El tercer ejercicio que vamos a realizar es Tres segundos bajo tensión, ocho repeticiones Y normales, ocho, dos series Luego hacemos ocho normales y ocho pies cerrados Y 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 normales y cerrados Y normales y cerrados Y normales y cerrados Y normales y cerrados Gracias por ver el video. Bueno, el ejercicio finalizador que vamos a realizar hoy es una biserie búlgara con zancadas, ¿no? Sin peso. Ya venimos de un desgaste anteriormente, entonces estos ejercicios así multieticulares que son sin peso nos van a generar una mayor demanda. Con eso ya terminaríamos el entreno, ¿no? Seis series aquí y listo. Cuatro ejercicios, alta intensidad, poco descanso, suficiente para un buen entrenamiento de piernas. Gracias. 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 Giraldo. Estaremos pendientes del video para sacarlos de cualquier duda. Gracias. 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 Gracias.